Bienvenido a un nuevo vídeo de GTA San Andreas y estamos aquí saliendo de la casa porque vamos a hacer la siguiente misión que la tenemos justamente por aquí, bastante cerquita de donde yo vivo. Y bueno pues la misión se llama Retween Eating de Familias, un nombre bastante raro, pero bueno. Básicamente aquí estamos toda la people y por cierto le cambié la vestimenta, el outfit le cambié en el último vídeo a mi personaje, AFJ, porque me lo pedí para la misión. Pero bueno, le he puesto este outfit así verde porque fue el que más me gustó, también le cambié el peinado, le puse el peinado de Fellaini, que también está bastante bien. Así que lo voy a dejar así de esta manera por ahora y ya continuaremos. Y creo que esta misión era de las complicadillas porque había que matar un montón de gente y encima de todo yo tengo pocas armas, o sea pocas armas, tengo, bueno sí pocas armas. Y yo creo que esta misión me va a costar, pero bueno, ojalá que no, que me la pasa la primera porque yo quiero darle caña. Como he dicho, a mi GTA San Andreas siempre me parece un juego más complicado que el GTA V. Mucha gente a lo mejor le puede parecer más complicado el GTA V, pero a mi GTA San Andreas me parece mucho, esto ya es totalmente subjetivo obviamente. Cada uno pues le parecerá más difícil, le parecerá mejor o peor un juego que otro. Pero yo como he dicho, a mi GTA San Andreas hay misiones que se me atraviesan bastante y me cuesta bastante pasármelo. Pero bueno, aquí estamos echando un rato, pasándonos bien, pasándome las misiones en GTA San Andreas, un juego histórico, por supuesto. Y puta, las farolas, que me va a seguir aquí todo el camino. Bueno, ya hemos llegado aquí al lugar y aparcamos aquí nuestro cochecito, estos dos charlando aquí. Bien, son un representante por familia, vosotros tendréis que esperar aquí. Estaremos atentos por si acaso, tío. Gracias colega, pero confío en esos chicos. De los Grove Street. Hostia, se va a llenar todo esto de policía. Creo que tenía que entrar al motel este, si no me equivoco. Y aquí se está liando tela de policía. Así que voy a entrar lo antes posible dentro del hotel, del motel, como se llame esto. Hostia, se están cargando todos los míos, tío. Vale, estoy al lado de la puerta principal, que yo creo que la puerta principal es esa que se ve ahí. Así que entramos por aquí directamente. Y tengo que sacar a Squid sano y a salvo. Espérate, espérate. Espérate, espérate. No sé quién ha matado esta gente. Vale, hay un policía ahí. Voy a esperar a que aparezca el cabrón. Voy a esperar aquí. Vale, a tomar por culo. Vale, pues me he cargado los dos primero. Esto obviamente es la parte más fácil. Ahora se viene a la parte más complicada. Uf, me la metí por aquí. Hostia, señorita ha salido de ahí. Oh, pues le voy a dar un poquito de cariño. Pues nada, ya una novia me acabo de echar aquí, en este sitio, pero bueno. Espérate, espérate. No sé si aquí va a haber gente seguro. Vale, muerto. Hijo de puta, tío. Lo ha matado, le he dado 200 tiros como que... Pero, muérete. Que no se muere. O sea, uno se muere de un disparo... Y el otro tengo que dar 200 tiros y no se muere. Venga, hombre. Esto ha engañado a otro lado porque esto no es normal. Voy a esperar. Tío, me ha quitado vida. Me cago en su puta madre. Me ha quitado vida el desgraciado, tío. Joder, tío. Claro, ahora esto es más complicado porque... Si ya me ha quitado vida ahí al principio... Y me tengo que cargar todavía un montón, imagínate. Pero bueno, vamos a seguir avanzando hacia delante. Y creo que en vez de cogerme la escopeta... Voy a tirar por el subfusil. Me gusta más. Por lo menos dispara mejor, más rápido. Muerto. Y muerto. Muerto, muerto, muerto. Muerte, hijo de puta. Vale, ya está. Por aquí no es... No creo que haya aquí vida ninguna, ¿no? Digo, si hubiera aquí una salud, una vida o alguna mierda de esta... Estaría perfecto. Y yo, tío, es que no matáis a ninguno. Estoy matando yo a todos. ¿Qué coño está pasando aquí? Muerto. Y... Hostia, ¿cuánta gente me aparece por ahí? No tengo ni explosivo ni nati. Es que esta misión, lo suyo sería hacerlo con explosivo o algo. Voy a subir por aquí arriba a ver si encuentro algo. Ah, vale, aquí hay un chaleco. Es que me extrañaba a mí que esta misión sea de esta manera, sin que te pongan chalecos, sin que te pongan nada, en verdad. Digo, esto no tiene sentido en ninguno. De todas maneras, voy a mirar todas las habitaciones por si encontrar algún botiquín. Porque espero que en alguna habitación haya algún puto botiquín. Pero bueno, podemos comprobar que no hay ningún botiquín. O sea, que tengo que tirar ahora con el chaleco. Porque bueno, el chaleco está bastante bien. Espérate, espérate. ¿Viene ahí alguien? Señorita, quítate de ahí porque si no, se me va a apuntar esta mierda para ti. Vale, muerto. ¿Y me cojo la escopeta para esta parte? Vale, hay un puto policía ahí de mierda. Se creerá que no lo veo. Vale, muerto, ¿no? Espérate, espérate que no me fío ni un pelo. Vale, está muerto. Hostia, hijo de puta, anda, ha salido este. Yo ese no me lo esperaba ahí. ¿Será cabrón? Se me ha escondido ahí. Me cago en su puta madre. ¿Qué mal hecho está esta parte? Hostia, que hay un montón de policías aquí, tío. No, no me lo voy a pasar esto ni de coña, tío. Me han quitado un montón de vida. No sé. Y ahora por la parte de delante. Seguramente habrá un montón de gente. Si no, verás tú. O sea, es que no puedo disparar al artigo este, tío. Hijo de puta. Voy a intentar coger un botiquín aquí arriba. A ver si hubiera un botiquín o algo. Porque esto no es normal. Vaya, hay una puta mierda aquí. Pero bueno. Tengo bastante poca vida. Hay que ser consecuente de esto. Y también hay que ser consecuente que me van a matar en dos segundos. Vale, voy a intentar matar de gracia este de ahí. Vale, ese está muerto. Por lo principal. Creo que había uno en esta habitación. Espérate, que hay otro por ahí. Ah, que no me ve. Hostia, me ha salido el corgado este. Vale. Creo que había otro en la habitación, si no me equivoco. Aquí tengo que tener un cuidado increíble. Porque aquí había uno seguro. ¿Lo ves? Uf. Uf. No me ha visto, no me ha visto. O sea, me ha visto, pero no me ha dado. No sé cómo disparar este, tío. No sé cómo disparar colgado este. Me va a matar, seguro. Vale, vale. Lo he matado. No sé cómo estoy haciendo esto. Estoy haciendo malabares con la mierda de salud que tengo. Vaya que haya por aquí alguno. Y yo, dime que por aquí tiene que haber algún botiquín o algo, tío. Esto es imposible que no haya aquí ningún botiquín. Que no hay ningún botiquín aquí, tío. Pero, ¿qué coño estamos haciendo? Hijo de puta. Que aparecen aquí de la nada y... No me marcan ni el punto rojo ni mierda, tío. Espérate. Dios, dime que hay aquí un botiquín, tío. Que si no, no me pasa esta misión ni de coña. Es que me estoy viendo que voy a llegar al final y me va a matar. Uf. Espérate, espérate. Vale. Por fin lo he encontrado, tío. Me va a costar la vida pasarme esta misión, tío. Porque ahora se viene la salida, ¿verdad? Ah, no. Yo creo que... No, al final... Aquí me van a matar, seguro, tío. Si no recupero aquí la salud a tope, me van a matar, seguro. Tío, morirse ya desgraciado, tío. Ah, no me han dado la vida a tope. Y yo... Hijo de puta, el helicóptero que no cae. No voy a disparar. Se me ha ido, tío. No voy a poder matarlo. Me van a matar, tío. Le estoy dando al piloto. Le estoy dando al piloto, tío. No me jodas. ¿Dónde está el swip? Pero esto está disparando. ¿Hay alguien aquí? Es que el helicóptero ya realmente no puede disparar, ¿no? Sigue a swip. ¿Dónde está? Pero si estoy siguiendo. Estoy al lado. Dios, ¿qué me va a hacer gastarme? Toda la munición en esa mierda. Hostia, no hemos cargado el helicóptero ya. Pues al final sí que no hemos cargado el helicóptero. Entonces vamos bien. Esto significa que vamos... Esto es como cuando te pones... Vas por el camino correcto. Saca un 4 en el examen, pero vas por el camino correcto. Pisa a fondo. Vale, ahora me vendrá aquí toda la policía, todo el ejército. Ahora me vendrá aquí 200.000. ¡Qué guapo! Eso sí que está guapa esta misión, tío. No puedo disparar. ¿No mato ninguno aquí? ¡Qué es una polla! Les estoy dando tiraco. ¿Cómo no se muere el policía este? ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! Me he cargado aquí. Espérate, espérate. Este no se va a escapar ahí ni de coña. ¡Les estoy dando tiraco! Vaya, ese coche va a morir ya. ¡Pobre! Vale, ahora este de aquí delante. Morirse ya. Ahora viene un helicóptero. Vale. Hostia, el helicóptero viene por la parte de arriba, ¿verdad? No, viene otro coche de policía aquí. Vale, muerto. Y el helicóptero. Venía un helicóptero también. Hostia, ahora las motos de policía. ¿Qué coño han tirado ahí? Me voy a tomar por culo. No, que me va a explotar a mí delante. ¡Hijo de puto! ¿Cómo ha entrado este? ¡Es imposible! Esto es más de... ¿Cómo se ha subido hoy el tío ese? ¡Es imposible! Se reventaron todos los coches ya. ¡Ah, que no revienta! Revienta el primero... Espérate que aquí hay un cabrón. Muerto. El coche mío está reventadísimo ya, tío. Yo no sé si me va a pasar esta misión. Es chunga la misión, ¿verdad? Espérate, espérate, espérate. Y yo sé que el coche tiene que estar reventadísimo ya, tío. Vale. Y el de atrás... ¿Cómo no revienta el de atrás? Hostia, el coche mío está a punto ya de morirse. Ah, que ya me he quedado sin munición. Creo que me he quedado sin munición en el momento que me voy a pasar la misión. Si no, está atento. Creo que la misión ya está totalmente lista, ¿no? Atrás, Moe, atrás. Ni de coña voy a pasar. ¡Uh! Y ya lo hemos reventado. Yo creo que esta tiene que ser una de las escenas más duras de todos los GTA San Andreas. Le ha pasado la hélice del helicóptero por encima y la ha reventado. ¡Adiós! ¿Qué nos hemos reventado? Nosotros ya nos hemos buscado aquí del coche. Menú de historia para contar cuando estemos con los colegas. Estas misiones... Si yo digo que las misiones de GTA V son locas, estas misiones no se quedan atrás ni de coña. Son misiones locas, locas. Yo creo que ya esto está totalmente finiquitado. Misión totalmente pasada. Y bueno, una misión, la verdad, que bastante guapa. He tenido algún que otro imprevisto. Pero bueno, esto es lo que tiene jugar a este juego. Así que nada, chavales. Voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te guste. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.